Fue una victoria encontrarte y una derrota perderme en ti Todo empezó como un juego y en algo grande lo convertí Me abandoné a mí misma por pensar en ti Te sigo queriendo y aunque a veces quiero huir Siempre hay lo que me sigue de ti Y si me escondan en el fondo del mar Me persiguen los recuerdos de besos que nunca voy a olvidar Siempre hay lo que me sigue de ti Y si me escondan dentro de un volcán Me persiguen los recuerdos de días que nunca voy a olvidar Me persiguen los recuerdos, aunque aquí te tengo Vivo imaginando en el pasado viviendo Cuando todo era una locura por amor y la amargura no existía pa' nosotros todos Pironía de la vida de nuestra camila de sentir la cama vacía ¿Quién diría que algún día llegáramos a esto pero sigo el todavía? Con la esperanza que acá para resolverlo Que nunca voy a olvidar Y me duele amarte Cuando siento que puedes marcharte No voy a buscarte Pero todo eso van a encontrarme No voy a buscarte